La voz, es el primer instrumento, ¿no? ¿Qué es la voz? Fran Sinatra. ¿Qué es la voz? Es la palabra, es el poder. La voz, como bueno, se dice que se habla del poder de la palabra, por ejemplo, ¿no? Bueno, mire... El utilizarlo correctamente, es un arte también, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y decir las palabras justas también. La voz, mire la definición que daba Platón. Un impacto del aire que llega por los oídos al alma. Sí, preciosa definición. Pero bueno, podríamos hablar de dos definiciones, una fisiológica y una funcional. Fisiológicamente, la voz, en definitiva, es un sonido que emite el ser humano y como consecuencia de, bueno, lo que es el momento de la exhalación, de expender el aire de los pulmones, transitar por todo el árbol respiratorio, a nivel de la laringe, que siempre la identificamos por la nube de Adán, los hombres, por el cartílago allí prominente, hacer vibrar las cuerdas vocales, emite el sonido y ese sonido utiliza de caja de resonancia todas las cavidades que están a nivel de la cara. Los distintos senofaciales, frontal, maxilares, esmoidales, esfenoidales. Es eso. Es un sonido, entonces, que se produce al momento de expender el aire de los pulmones. Funcionalmente, obviamente, que es el sustrato en el cual se apoya la comunicación del ser humano y que permite transmitir la cultura, transmitir, obviamente, las emociones y los sentimientos. Si tenemos una plaquita por ahí para compartir, un poco para hablar de lo que es... Bueno, mientras tanto, le quiero mandar un saludo a María del Carmen Núñez, la voz de este país, maestra, locutora, docente, comunicadora, actriz, ha hecho de toda esta mujer. Sé que capaz no se estás mirando, así que te mandamos un beso y ya en algún momento, casi se me cae la copa, en algún momento vamos a tener el placer de recibirte, María. Bueno, había sido citada una plaquita que creo que no la tenemos, porque esa era la última que refería a los cuidados de la voz, que los vamos a repasar después. La idea era mostrar un poco cómo está formado el instrumento vocal. El instrumento vocal tiene tres sectores, lo que es el aparato respiratorio. Ahí está, aparato respiratorio, donde tenemos los pulmones, tráquea, nariz, boca y el diafragma, principal músculo respiratorio, lo que es el aparato fonador, que está constituido específicamente por la laringe, vemos allí, las cuerdas vocales, y después lo que son los resonadores o cajas de resonancia, que son las distintas cavidades que están en la cara, más el velo del paladar. Si hacemos un poco de historia, miren, en Galeno en el siglo II después de Cristo ya disecaba laringes, Leonardo da Vinci en 1490 ya desarrollaba los primeros estudios también sobre la laringe, Antoine Ferrain, cirujano y profesor de anatomía francesa, marcó los inicios de lo que es la fisiología o funcionalidad de la laringe. ¿Quién era? Antoine Ferrain. Qué bárbaro, muy buena pronunciación. Y después Johans Müller, profesor de fisiología alemán, establece allá por 1840 las teorías de la fonación vigentes hasta el día de hoy. Y ahora sí vamos, si quieren, a los cuidados de la voz, evitar hablar de más, esto en todo sentido, hablar en lo que tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación y también con lo que decimos, no hablar donde exista mucho ruido. Hablar y callar también. Hablar y callar también, porque hay otras vías de comunicación, obviamente no solamente la palabra. Porque cuando hay ruido tendemos a forzarla, ¿no? Exactamente, cuando estamos en un ambiente ruidoso tendemos a hablar más fuerte y obviamente eso es lesivo. Por otra parte, evitar el carraspeo constante. ¿Vieron que hay gente que pasa? Bueno, eso de alguna manera va irritando nuestro árbol respiratorio y nuestras fuerzas locales. El jarabe del locutor, doctor. Quedás como Daro después, señor. No, pero en serio, el jarabe del locutor. ¿Nunca lo usaron? El jarabe de los cantantes con los calles. Bueno, es el mismo en realidad. Es como de una miopatía. De una miopatía y la verdad que suaviza. Y si no, clara de huevo también. También, eso sí, los cantantes lo utilizaron mucho. No, obviamente, no fumar. No fumar y la mayor parte de los problemas malignos que encontramos en cuerdas vocales está asociado a la adicción al tabaco. Y la buena hidratación, por lo menos tomar ocho vasos de agua por día es fundamental. Y después, dos conceptos que quería destacar porque todos a veces nos equivocamos. Una cosa es la afonía y otra cosa es la disfonía. La afonía hace referencia a que no podemos hablar. Hay personas que, ahora vienen los cuadros respiratorios y la gente dice, estoy totalmente afónico. Le digo, no, no estás afónico porque si no, no podrías emitir ningún tipo de sonido. La disfonía sí es una alteración en la función de la laringe y, por lo tanto, de la afonación. Las causas, obviamente, pueden ser múltiples. Los episodios que nos llevan a una afonía o disfonía pueden ser procesos lentos como también procesos agudos. Las patologías muy variadas. Dani, ¿y cómo van las emociones también a la voz? También. La angustia. También. A la gente que trabaja con la voz le pasa mucho que cuando está angustiado, nervioso, repercute acá, ¿no? Es un tema fundamental para todas aquellas personas que hacen biodecodificación. Y cómo, de alguna manera, nuestras emociones se plantan o se expresan justamente en áreas que después nos cuestan transmitir. Lo que decíamos al principio, sí. Sí. No, no, no. No, no, lo que decíamos al principio con Jimena, ¿no? Que el respirar correctamente desde el abdomen y no desde una respiración torácica. Y no desde el tórax o respiración torácica, sino abdominal. Lo que pasa es que es lo correcto, porque el principal músculo respiratorio o ventilatorio, mejor dicho, es el diafragma, que es el que separa justamente el tórax del abdomen y es el que tiene que hacer el perfecto mecanismo de fuelle para que la salida del aire sea la correcta. Absolutamente. Bueno, buenísimo. La verdad que interesantísimo esto de la voz. También el limón con miel. Y el jengibre. Y el jengibre. Y el jengibre también. Te tomás eso antes de acostarte, te levantás. Sí. Tan tirado, pero... Y si te vas a acostar, incluso hay una bebida que me enseñó una amiga que es con whisky también. Uh, whisky. Se fue Fabletti y quedó claudio. Se va uno y entra otro. Pero aclaré que es antes de irse a dormir. Te dice a dormir, porque agarrás, te sentís en un estado gripal y estás medio así como, viste, que no podés levantarte, no podés levantar el cuerpo. Bueno, te haces un limón, lo cortás, lo ponés en una ollita con agua, lo hervís por decocción, hasta que se reduce un poquito y ahí va la miel y el whisky. Mezclás todo, te lo tomás tibio. Santo remedio. El día cantás una obra. Escuchame.